Dicen que la mala fortuna no entiende de justicia ni de compasión. ¿Dónde estamos? Ni idea. ¿Quién eres? No lo sé. Señor Costa, por fin. La mala fortuna sólo entiende de sí misma y de la despreocupación del dolor que puede causar. ¡Eh, eh! ¡Despierta! Estamos en el mismo sitio, joder. ¡Ayuda!